Hola amigos y seguidores de exoplanetas, la búsqueda de una segunda tierra, es decir, un exoplaneta similar al nuestro, es el santo grial de los cazadores de exoplanetas, y cada día se acercan más a su objetivo. El último descubrimiento realizado gracias al instrumento HAAR del Observatorio Europeo Austral es realmente espectacular. Se trata de un exoplaneta del tamaño de la Tierra que orbita la zona templada de su sistema estelar, y además muy importante. Su estrella es una estrella tranquila, con lo cual no tiene erupciones que pudieran esterilizar y matar la posible vida, si es que se ha desarrollado vida en este exoplaneta. Y todo ello se encuentra a solo 11 años luz de nosotros. El nuevo exoplaneta se ha denominado como ROS 128b minúscula. Orbita su estrella ROS 128, que es una nana roja, en solo 9,9 días. Es el segundo exoplaneta del tamaño de la Tierra que se encuentra en la zona habitable de su estrella más cercano a nosotros, tras el exoplaneta próxima b minúscula. Pero este exoplaneta recién descubierto orbita a una estrella nana roja inactiva, lo cual aumenta las probabilidades de que se trate de un exoplaneta que potencialmente pudiera albergar vida. Por ello, ROS 128b minúscula será un blanco perfecto para el ELT, siglas de Telescopio Extremadamente Largo, del Observatorio Europeo Austral, que será capaz de buscar biomarcadores en la atmósfera de este exoplaneta. Descubrir este nuevo mundo no ha sido nada fácil. Se necesitó más de una década de seguimiento intensivo con el instrumento HARPS, siglas en inglés de Buscador de Planetas de Alta Precisión por Velocidad Radial, que pertenece al Observatorio Europeo Austral, instalado en el Observatorio de la Silla, en Chile. Con los datos del HARPS, el equipo descubrió que ROS 128b minúscula orbita 20 veces más cerca de su estrella que la distancia a la que la Tierra orbita del Sol. Aunque, a pesar de la proximidad a su estrella, ROS 128b minúscula recibe sólo 1,38 veces más radiación que la Tierra. Como resultado, se estima que la temperatura de ROS 128b minúscula se encuentra entre los menos 60 grados centígrados y los 20 grados centígrados positivos. Esto es debido a la naturaleza débil y fría de su pequeña estrella enana roja, que tiene poco más que la mitad de la temperatura superficial del Sol. Como citamos antes, el exoplaneta del tamaño de la Tierra más cercano a nosotros es Próxima b minúscula, que orbita la estrella enana roja Próxima Centauri a sólo 4,2 años luz de nosotros. Pero Próxima Centauri no es una estrella tranquila. Emite llamaradas que ocasionalmente bañan de letal radiación ultravioleta y de rayos X al pobre soplaneta Próxima b minúscula. Sin embargo, parece que ROS 128b minúscula tiene la suerte de orbitar una estrella mucho más tranquila, de manera que la vida podría haber tenido una posibilidad de desarrollarse en él, o por lo menos podría ser un lugar potencialmente habitable. Porque la estrella ROS 128 y su exoplaneta tienen una edad estimada de 500 millones de años, lo que significa que son mucho más jóvenes que el Sol y la Tierra, que tienen una edad estimada de unos 4.470 millones de años. Pero además, este exoplaneta y su estrella tienen una última característica curiosa, y es que están viajando hacia nosotros. Tranquilos, no se estrellearán contra la Tierra. Actualmente, ROS 128 está a 11 años luz de nosotros, pero dentro de 79.000 años, que es un instante en términos cósmicos, será la estrella más cercana al Sistema Solar, más que Próxima Centauri. Así que es muy aconsejable conocer lo bueno y lo malo de nuestros nuevos vecinos. ¡Gracias!